Nos hemos reunido con los diferentes directores, las diferentes jefaturas, para en función de eso tener un diagnóstico ya del GAR municipal. Y ya tenemos, estamos trabajando ya en los cambios, y esto será un trabajo a corto y mediano plazo. ¿Estos cambios, fundamentalmente, en qué áreas, qué espacios? En la parte financiera nos quedamos preocupados porque existe prácticamente 100 pagos que no se han realizado. Existen 100 proveedores que están impagos. Estamos solucionando este inconveniente, hablamos casi de un millón de dólares que tenemos que pagar. Tenemos una deuda del mercado de América que sobrepasa los 2 millones 800 mil dólares. Si bien es cierto, la anterior administración dejó entregando el mercado, pero los que heredamos la deuda somos nosotros. Queremos ver si podemos refinanciar esta deuda para que no se afecte directamente el presupuesto. En la parte ambiental hay muchas falencias, no tenemos recolectores de basura, no tenemos decotachos, no es un recién sanitario, sino es un botadero de basura. Esto estamos dando solución de a poco, estamos con los directores también que nos planteen soluciones y vamos a trabajar con ellos para buscar una solución inmediata. ¿El ciudadano común y corriente le dará tiempos de pronto a usted? ¿Usted deberá decir qué tiempo usted cree pronto y adecuado como para comenzar a dar soluciones? Bueno, hemos manifestado públicamente que los primeros meses van a ser poner la casa en orden. No está la mesa servida, hay muchas falencias, lo que les acabo de mencionar. Esto se demorará unos 4 o 5 meses aproximadamente. Para la aprobación del presupuesto por el Consejo son a los 90 días o hasta los 90 días desde que entramos, es decir, en agosto. Entonces entendemos que la obra pública llegará en el último trimestre de este año. Entiendo que la gente va a tener mucha comprensión y que una vez que hagamos la primera obra llegarán muchísimas obras más para el Cantón Salcedo. ¡Gracias!